Yo creo que leo por algo que es muy atávico, que viene de hace muchísimos años, que es esta cosa de sentarnos todos en ronda frente a un juego y contarnos historias. Los libros son mis compañeros. Es un lugar como realmente infinito de cosas para descubrir y para mí ha sido una gran influencia. Uno de los primeros y más antiguos amores de mi vida. Leer para mí siempre fue un refugio. Me estimula la imaginación, porque me hace sentir acompañado, porque me ayuda a pensar. A mí lo que más me gusta de la lectura es ese estado de ensoñación, de trance, de explotación, de estar fuera del mundo, estando en el mundo, que sucede con algunos libros. Es uno de los mejores remedios contra la soledad que paradójicamente se disfruta mucho en soledad. Cuando estás leyendo creo que te transportás a otro lugar y a otra historia y te hace salir un poco de uno mismo. Un libro es una aventura extraordinaria, maravillosa. Zambullirse adentro de un libro es alejarse de una realidad para entrar en otra que es absolutamente personal. Me hace pensar, reflexionar, me ayuda, me desconecta de los nervios del día a día y porque es viajar, viajar con la imaginación, con un libro. Me gustan las bibliotecas, me gusta ver un libro a lo del otro. Tengo libros en mi casa, en mi oficina, en la cocina. Me gustan los libros como interfaz. Los invito a regalar libros porque es el mejor día a lo que pueden hacer. Y por ende el libro nos da la posibilidad de una libertad que no hubiéramos tenido jamás si no hubiéramos leído. Por eso, regalá un libro, lee. Regalás viajar con la mente, regalás sembrar una semilla y regarla. Regalás un montón de cosas cuando regalás un libro. Compre libros. Es necesario, ayuda en todo sentido, desarrolla la imaginación, nos hace conocer nuevos lugares, viva el libro. Pero de todas maneras, un poco con el corazón y otro poco con la razón, hay que ver. Y eso es fundamental. No ha sido escrito para ustedes. La lectura debe ser una forma de la felicidad.